Durante las últimas 700 horas, la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton, en el ordinero municipio de Mayarí, ha mantenido estabilidad en la entrega de energía al sistema electroenergético nacional. El bloque 1, desde el día 19 que sincronizó, ha estado aportando 260 megawatts de forma estable al sistema, y de ahí se unió el bloque número 2, el día 24, la última sincronización, aportando 130 megawatts también, de forma bastante estable, algunas interrupciones de forma normal, puntualizar algo que pasa normal en la operación, pero bueno, ha sido estable de forma general. La turbina del bloque número 1 registra cifras que confirman la validez de la millonaria inversión materializada aquí. 250 megawatts es una cantidad esperanzadora para millones de personas, sobre todo cuando inestabilidad y averías han sido palabras recurrentes durante las últimas semanas al hablar de las centrales termoeléctricas del país, y esta industria holguinera no es la excepción, pero todo tiene un porqué. El 24 de julio de 2016, una gran avería, durante el proceso de arranque, causó un incendio que provocó daños irreversibles en la unidad 1. Yo lo que sentí fue como si fuera un estruente, mucho ruido, como si tuvieras desprendiéndose los pedazos de hierro, chocando con las vigas, y todo empezó con una pequeña llama y en segundos ya todo estaba lleno de candela. Toda el área de turbina entera estaba ya colapsada con el incendio, toda el área de generador, toda la zona donde estaba el hidrógeno. Tras la evaluación de las afectaciones, se decidió incorporar una nueva turbina y revitalizar el turbogenerador a partir de un crédito de 55 millones de euros otorgado por el gobierno de Eslovaquia. Cuatro años y siete meses demoró un proceso en el que participaron especialistas rusos, checos y eslovacos, junto a los cubanos, devenidos inversionistas de una transformación que no fue total. La turbina nueva completamente, la automática nueva completamente, las bombas alimentarias no se cambiaron, están buenas, pero en el caso de Caldera, se cambiaron las paredes del horno, no aquí, las paredes lateral y derecha y trasera del eje convertido, que en este caso son las que han estado fallando, aunque se le hizo un diagnóstico, no a todas y se vio que continuaba. De hecho, han habido fallos, pero ahora mismo hay estabilidad. Los fallos a los que hace referencia el director de la termoeléctrica han condicionado varias paradas de la central de Felton en los últimos meses, en medio de una tensa situación energética por interrupciones en varias centrales del país y con afectaciones del servicio a la población. Este bloque no está entregado comercialmente y como parte de ese proceso faltan ajustar todavía algunos lazos, pero lo extraordinario también radica en que, por ejemplo, en la Caldera se ejecutaron más de 40.000 cordones de soldadura y hemos tenido tres salidas de línea en un contexto bien complicado para el país. El pasado 23 de julio, la Lidio Ramón Pérez llegó a su carga máxima, aunque todavía continúa el proceso de ajuste y puesta en marcha, con garantías incluidas por parte de los ejecutores y la asistencia técnica cubierta por dos años más. Especialistas aseguran que es muy probable que aún ocurra alguna otra salida del sistema. El periodo de ajuste concluye en octubre, cuando debe entregarse el bloque de manera comercial a la red. Como parte del proceso de ajuste, hay que probar todos los lazos y cuando se prueban lazos nuevos, se corre el riesgo de que ocurran alguna salida de línea o que falle un tubo, como en el caso de la Caldera, un tubo de lo que no se cambió, o que el alcance de la inversión no fue 100%, pues entonces hay un tiempo de enfriamiento, un tiempo de reparación y un tiempo para prueba por si acaso hay otro defecto. Para fin de año pudiera concretarse el mantenimiento que exige el bloque número 2, con el fin de reemplazar el economizador y reconstruir los calentadores de aire regenerativos con tal de recuperar los 220 megawatts de potencia de esa unidad. Por lo pronto, se va logrando poco a poco la estabilidad en la entrega de energía al sistema y estos números así lo confirman. Desde Felton, en Holguín, reportamos Giovanni Viñales, Jesús Bursac, Julio César Arma y Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.